En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno, me la devolvería. En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno, me la devolvería. Tengo una hermosa golondrina, que en primavera un viaje comenzó. En su alma crecieron flores, había jardines en su corazón, alzó su vuelo en busca de un rayo de sol. En el verano ya estaba en alta mar, el sol, el mar, la brisa amenizaban su andar. La lluvia mojando sus alas, su cuerpo entero vibrando, sintiendo el calor, siguió su viaje en busca de un lugar mejor. En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno, me la devolvería. Tan pronto el otoño llegó, los jardines perdieron su esplendor. Aquellas flores que en el pecho guardaban, estaban muriendo porque algo les faltaba. Hacía frío y pasaron los días, con el invierno sabía que volvería. Así será, toda la vida voy a amarte, idolatrarte, no importa si hace un fuerte invierno, yo iré a buscarte. Y si el verano se hace frío, no tengas duda de que tu corazón está extrañando el mío. Sigo esperando tu regreso, ¿dónde estarás? Quiero saber si tienes hambre o estás perdida. Si está buscando una salida, solo escucha mi saxofón y sigue su melodía. En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno, me la devolvería. En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno, me la devolvería. En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno, me la devolvería. En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno, me la devolvería. En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno, y luego un fuerte invierno, me la devolvería. En primavera alzó su vuelo, verano la ropó con su calor. La ropó con su calor, otoño y luego un fuerte invierno,